Ok, pues el Tata Martino y John DeLuisa continúan hasta el Mundial de Qatar 2022. Pero después de ello, ¿qué sigue? Independientemente del resultado que obtengan en Qatar 2022, Martino se va. Pero ¿y John DeLuisa? ¿Qué pasa con John DeLuisa? No sé ustedes, pero tras los malos resultados, tras el poco o nulo interés que están ganándose por parte de la afición, tras las promesas de recambio generacional que no se cumplen, tras todas esas inconsistencias en el banquillo nacional? Debería de haber cambios urgentes, no solo en la dirección técnica, porque no solo se trata de hablar de que cambien al Tata, sino que es el momento ideal también para exigir que a John DeLuisa se le retire de su cargo como el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Es momento de que personas que han venido haciendo bien su trabajo, de que personas que se han ganado su lugar y su reconocimiento a base de esfuerzo, con inteligencia y sobre todo con conocimiento futbolístico, pues tomen el timón de ese barco llamado Fútbol Mexicano y también de la selección mexicana, dos barcos que parecen hundirse y que se están yendo al precipicio partido con partido. Hoy por hoy, un personaje dentro del fútbol mexicano ha levantado ya la mano para hacerse cargo de esta Federación Mexicana de Fútbol. Alguien que ayer consiguió que su equipo quedase campeón y que hoy más que nunca está recibiendo el apoyo de gente muy poderosa para que su candidatura surte efectos. Y no solo lo digo yo, también lo dice David Faitelson, el cual reveló todo, dijo absolutamente todo sobre este tema. Así que no te despegues de tu pantalla que aquí en Fútbol Directo te contamos absolutamente sobre este tema. Ahora sí, directos y sin escalas, esto es Fútbol Directo. Directores, como siempre, antes de arrancar con la información, ayúdanos con tu suscripción al canal en este nuevo proyecto llamado Fútbol Directo, en donde como siempre buscamos darte la mejor información deportiva mexicana del momento. Asimismo, regálanos ese poderoso like y también déjanos tu comentario para que sí seamos más personas que estemos al tanto de lo que ustedes opinan. Ahora sí, directos y sin escalas, arrancamos con esta gran información. Y es que bueno, en la semifinal del actual torneo, Pachuca estaría logrando golear al equipo más caro de la liga, el Monterrey, para posteriormente golear de nueva cuenta, pero ahora en la final, al Toluca para coronarse así como el campeón del torneo, demostrando que no todo se trata de los billetazos, no todo se trata de comprar y comprar jugadores, sino que también existen las canteras y hay manera de formarlos en ellas. Trabajo que Jesús Martínez, actual dueño del equipo, ha logrado entender y lo ha venido trabajando desde hace ya muchos años atrás. Mismo caso del técnico Guillermo Almada, a quien le gusta darle esas oportunidades a los jóvenes jugadores para que así vayan tomando la experiencia en el mundo del deporte. Cosa que sabemos, muchos equipos en México, como el llamado Monterrey, no lo hacen porque a ellos les gusta los billetazos, les gusta soltar dinero y atraer jugadores de otros equipos que han estado pues jugando de buena manera y los llevan a su club y es por eso que a veces no les funcionan armar equipos a billetazos. Caso contrario a un Pachuca que los ha venido formando, que si bien si compran jugadores, no compran en todas las ocasiones a los de renombre y es por ello que les está funcionando esa táctica al Pachuca, que digámoslo como lo que es, un equipo que al inicio del torneo no se esperaba que fuera campeón y que hoy por hoy es el ganador del torneo de la Liga MX. Esta táctica o esta forma de trabajar, hoy han demostrado que en México sí existe el talento y que si no lo han encontrado los demás clubes, pues es porque no lo han buscado desarrollar. Es por ello que el periodista David Feitelson, periodista de la cadena ESPN Deportes, declaró en un artículo que Jesús Martínez podría estar llegando a la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol gracias a cómo ha venido trabajando no solo con el Pachuca, sino también con todos los demás clubes que está manejando. Asimismo, pues el cómo ha logrado desarrollar las canteras, además de la infraestructura del club Pachuca, mismo caso pues de Guillermo Almada, el cual se habría convertido ya en el principal candidato para estar supliendo a Gerardo el Tata Martino. Esto pues apenas termine el Mundial de Qatar 2022. Y es que parece que Almada es el técnico ideal de selección, es un técnico que sabe darle la oportunidad a los jóvenes en Pachuca y que le gusta armar equipos jóvenes con experiencia, combinándolos y así lograr ser campeón del fútbol mexicano. Dos finales seguidas, tres finales ya desde que está en México, una con Santos, dos con Pachuca. La primera que gana, esto habla muy bien de un entrenador que ha venido a trabajar, que no ha venido a ganar nada más dinero, que ha venido de verdad a trabajar y sobre todo a sacar futbolistas que nadie les está dando la oportunidad en primera división. Sin embargo, para que Guillermo Almada llegue a la selección mexicana, pues primero debe de tener el apoyo de la directiva de las selecciones. Y es ahí en donde tendría que entrar Jesús Martínez para que éste le dé libre decisión al entrenador y que de una vez por todas las vacas sagradas, los vegestorios y las momias de la selección se vayan de una vez por todas. Pero como siempre, pues también entrarían esas condiciones por parte de Televisa. Paitelson comenta que el equilibrio entre Televisa y Pachuca estaría en que Pachuca controle lo deportivo para que pues así por fin haya ese cambio futbolístico, mientras que Televisa controlaría todo lo económico, llámese los patrocinios, llámese los contratos, llámese los bonos, entre tantas cosas más que involucra la selección mexicana. E incluso, pues Jesús Martínez, digámoslo, sería apoyado por un amigo muy poderoso que todo el mundo conoce, el mismo Carlos Slim, quien ya hace algún tiempo se había revelado que éste apoyaba la idea de cambiar de entrenador antes del Mundial para que México pues llegase bien preparado a la justa. Sin embargo, sabemos que esto no pasó y que ahora estarían planeando para que después del Mundial ahora sí se le esté cumpliendo a Carlos Slim este cambio, no solo en la dirección técnica, sino también en la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol. Para que la Liga pues también retome sus buenos años, ya que día a día, desgraciadamente, el aficionado pierde el interés por los temas, de haber quitado el ascenso, el hecho de tener poco apoyo al futbolista mexicano, y también por las victorias dudosas con ayuda del VAR por parte de algunos equipos, por lo que principalmente, pues buscan que haya más afición, que haya más competencia deportiva, y todo por el bien, a final de cuentas, del fútbol mexicano, de la selección mexicana, y también de nosotros, los aficionados. En fin, amigos, ¿qué les parece la posible llegada de Jesús Martínez, así como de Guillermo Almada, tanto a la Federación Mexicana de Fútbol, y la selección mexicana? ¿Será acaso un acierto? ¿Ayudarían en algo? O seguiremos, igual que siempre, desgraciadamente, sufriendo, temporada a temporada, partido a partido, convocatoria a convocatoria, y mundial a mundial. Los estaré leyendo en los comentarios, así que vaya a dejarnos sus opiniones. Gracias, como siempre, por continuar conmigo hasta este momento, el video en Fútbol Directo. Como siempre, los invito a que se suscriban a este canal, a que den like, a que compartan con todos sus amigos, y que seamos más en esta comunidad creciente, naciente, llamada Fútbol Directo, en donde, como siempre, buscamos darle la información directa, sin miedo, sin tapujos, como los medios convencionales, como Televisa, como Azteca, como demás, siempre, siempre lo han buscado hacer, tapando algunas cosas, llegando, incluso, a apoyar a ciertos clubes en sus notas. Aquí, totalmente, no somos partidarios de nadie. Aquí apoyamos todo lo que beneficia al fútbol mexicano, y que no lo dañe, y no dañe a nuestra selección, y futbolistas. Mi nombre es Benjamín Hernández, esto ha sido Fútbol Directo, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!